Bueno, si vas a ser inversor inmobiliario, este truco donde te pongo 7 páginas que debes mirar siempre para dar ofertas a la baja, sin ningún miedo. Y tienes que analizarlas bien porque ahí saldean buenas oportunidades. Vamos a verlas. Tenemos ServiHabitat.com que no solamente marca particulares sino también profesionales. Marca toda la información. ¿De acuerdo? ServiHabitat.com. Primera. Segunda página, AYA. En AYA tendremos otro de los lotes de productos de activos bancarios. AYA.es. Tenemos esta. Vale, no suena porque ha cambiado de nombre. Pero es la página de activos bancarios de unión de créditos inmobiliarios y aceptan ofertas agresivas hacia abajo. Suelen aceptar en algunos casos ofertas bastante descuentos, no como otros ServiHabitat. Alicé de Inmobiliaria. Otra de las páginas fuertes que vienen del Banco Santander, Pastor o Popular, que se unificó. Tiene muchísimos activos y muy buenas oportunidades. Alicé de Inmobiliaria. Solvia.es. Va a estar, se va a quedar y la veremos porque es la página de imagen de Intium, un Gain Service. ¿De acuerdo? PortalNow.com Esta es una página que representa al ServiHabitat con súper, muy, muy buenas ofertas. Y cualquier producto que tú veas aquí en PortalNow nos puedes llamar que te informaremos y buscaremos un buen precio para ti. Idealista, como CRM Líder, se anuncian todos esos portales. Pero no tienen por qué tener todo su producto aquí. Si queremos ver lo más, digamos, importante para ellos, vamos aquí y vemos en búsquedas, buscas y mueves, vemos piso de bancos, pinchas y te dice los activos que hay. Y nos recuerda Altamira, Solvia, Haya, ServiHabitat, Alicéda y le hemos metido el de Unión de Créditos Inmobiliarios. Aquí tenemos por provincia todo lo que existe, que podemos ver. O sea, vemos Cantabria bastante, vemos 520, o sea, todo lo que hay de mueves de activos bancarios. Por lo tanto, si sois inversores, tenéis que mirar los activos bancarios y jugar sin ningún miedo con las ofertas, ponerlas e ir directo contra ellos. Nos pone más opciones, lógicamente, que podemos ver abajo, pero eso es lo más importante. Y debajo os pone el resto de activos bancarios. Si tenéis cualquier duda, 984-28-02-28.